He soñado que mi madre, mi hermana Lara, que es la que tiene ocho años, pero en el momento que tenía como tres años, que cogíamos y bajábamos como al fondo del mar, o sea, y que estábamos ahí debajo y le hago a mi madre, creo que he visto pasar un tiburón. Y que se me pegaba en la mano como estrellas de mar, venenosas, bueno, no sé. What the fuck, bolada. Una movida muy random, Diego, pero ¿por qué he soñado esto? Tremenda peli, bolada. Sí, sí, sí. Como venga que ve de hoy. Uf. De infarto, bolada. O que nos dijeran hoy, tenéis firma de discos la semana que viene. Ay, te imaginas, bolada, sur. Y ya, mira, mira, mira. Bua. Ya va. Va, que te quises luego, ¿eh? Vale, sí. Te como todo el papo, hija. Ay, ay, ay. ¿Qué tal? Muy bien. Pues muy bien. Hasta que me conoció. Y ya no se espera. Que es que viene Quevedo. ¿Qué es lo pone ahí? No, se me cayó el huevo, bolada. ¿En serio? Sí. Hoy estoy con mis graves. Hermano, parece que va algo, ¿eh? Tengo mis graves ahí abajo. En vez de ir pa'lante, parece que vas pa' atrás. Pedazo de grupal hoy, chicos. La gente va a flipar, Loki. Va a saltar, va a... Se va a descontrolar. Vale. Es que es la canción, ¿eh? Es la canción. Es la forma. Desplázate uno, Nay. Nay. Cámbiate pa' ahí, que te dé el solcito. Claro. No, ya, que lo pico solo. Está un poco... Está un poco vampírica. Sí, güey. Estoy un poco blanca, ¿no? Sí. Una mica. ¿Qué me querías decir? A ver, no queríamos insistirte, pero... Una mica no es. Ha sido una noche, ocho horas, no música para despertarnos. 100% ready, parece que la verdad es que... Totalmente ready. Ahora voy a ir a practicar un poco de ocho a la mesa. Es que es tan largo el día de hoy. Hola, mi vida. Hola, mi amor. Es como estos. Yo me he dormido súper, ¿tú qué tal? Súper bien, la verdad es que sí, también. Sí, sí, sí. ¿Estás ready? I'm ready. Al final hoy te cortas el pelo. En principio, sí. Si da el tiempo, sí. No vi la foto final. Bueno, ya verán. ¿Cómo es? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Se ha acabado la Navidad, pero Juanjo y yo tenemos el espíritu de antes. Muy bien, Loki. ¡Qué bueno! De la monja. Juanjo tiene el espíritu y la monja. Sí, la verdad es que... Ha sido como... ¿Qué soy? ¡Qué soy! ¡Ay! Y de repente creo que... ¡Qué soy, Loki! Te amo. Te lejos en el pasillo. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡No, no! ¡Hola! ¡No! Quiero ensayar, tío. Vamos a hacer la laringe también. Ahora tenemos que ponernos la laringe. ¿Qué tal te fue ayer? Bien. Yo estoy muy insegura con la actuación. No la afrontes así. Es que... Porque la tienes. Ayer fue bien el ensayo. Y ya está. Así. Nayara se afeitó también hoy. Sí, los pelos de lano. ¿Qué pasa? Que me salían por el pantalón. El otro día cuando llegamos al plato se metió las extensiones abajo del vestido y le sale el vestido tremendo pelo así, boludo. Yo me sentí bien ayer. Con el fondo, con todo. ¡Hoy hay ganas! ¡Galote! ¿Otra vez se va alguien de nuestro equipo? Sí. Mejor así no tienes que poner tantas lavadoras, tantas... Ay, perdón. Lo que quería decir... Perdón, perdón. Lo que quería decir... Perdón. Déjamelo decir otra vez. Que cuando se va realmente no es un problema porque como menos gente, menos cosas. Ya, pero cuanto más gente, menos cosas haces también. O sea, ¿te molestan mis cosas? ¿Qué ahora es eso? No lo quería decir así, ¿eh? Claro, como soy la única que pone la hoja. El resumen de su frase. Eso es lo que pasa cuando eres impulsiva. No, perdón. Ahora me quiero... Quiero que... La tierra me traje. ¿Y qué es que la hoja está en eso? Cintatec y el amor. No, no pasa nada. No, ya está, perdón. No pasa nada. Anoche sentí... Una monja en té. No. No, no sé. ¿Qué? Cuéntalo. Que me dormí y dije, vale, creo que mañana no me voy a levantar. Te lo juro. Por Dios, Juan. Me encantaría que... Te lo juro que eres más exagerado. Sentí como... Es muy duro, no sé muy rápido. ¿Y qué te pasó? Y me rayé, que flipas, ¿eh? ¿Y cómo fue la sensación? Horrible. ¿Por qué te llevo a eso? Pues que no a dormirme, ni de coña. Juanjo, ¿qué te pasó? Que sentía que me iba a morir. Ayer. Sí. Y yo vengo a rezar. Yo vengo a rezar. Juanjo. En plan, rayadísimo. ¿En serio? Te lo juro, en plan, sentía como un... Aquí me he quedado. Como que ya hayas cumplido con tu objetivo vital y todo, ¿no? Sí, sí, te lo juro. Eso porque Juanjo es como la persona más hipocondria de la casa, pero la que más cosas se hace en la casa. ¿Quién, quién? Más lesiones. Es verdad, tú te lesionas muchísimo. A ver. También es súper hipocondria, con Juanjo es como empieza a darle un poco la cabeza. Es que no estuve con lo del ojo, pero seguro que pusiste unas caras. ¡Ay, ay, ay! No, pero bueno, la rajita que te salió en el piso. La rajita que aún llevo el agujero ahí, ¿vale? ¿Qué te pasó? Mira, si ahora llevo esto, imagínate lo que llevaba hace dos semanas. ¿Y por qué redondo? Porque se me... Que tomo un tarso de dedero. ¿Cómo? Es que no, es que he quedado súper estúpida, tonta, joder. No lo quería decir así, ya me entendéis, ¿no? Que no pasa nada, me ha hecho gracia, Kiki. A ver, es verdad, a menos gente, más sitio. O sea, lo que toca. Lo que dice Ruhana todos los días. Hasta que no queden aquí seis personas, no estará todo limpio. No pasa nada, o sea, ya, déjalo ya. Fuera rayada. Voy a estar todo el día, ¿eh? Pues no. No. ¡Martín! ¡Martín! Buenos días. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estás? ¡Pica! Bueno. Hola. ¿Qué tal y estás? ¡Oh! Hola, gordita. ¡Hostia! A ver, abre. No, es que nunca, o sea, no, es anginas, nunca he tenido amigdalisis, es que la tengo como... Tomate cortisona. ¿Tiene anginas? ¿Echa? ¿Tiene la peletán suave ahora mismo? Es como que la tengo. Tiene mi nombre detrás. Toca. ¿En la paleta que tengo barba? ¿Qué tiene de barba? Es el pulito de un bebé. Tío, no voy a estar todo el día mal. Necesito que sea viernes. Kiki, hurry up. Dime. Yara, ¿por eso te has dicho, de verdad? Sí. O sea, ¿en serio? O sea, guau. Cosas peor hemos dicho todos. Si me rayara yo así, por cada cosa que soy yo. Ahora nos vamos a duchar, ¿no? ¿No? Yo no, yo me he duchado de noche. Igual. ¿Qué me he duchado de ahora? Gracias. Gracias.